Me gustaría que aquí hay muchos presidentes de clubes que sean sinceros y empiezan a transparentar la situación que ellos están viviendo. Porque yo creo que esta situación que está viviendo este club, la tienen muchos de los clubes que están asistiendo esta tarde a esta reunión. Y en los cuales me incluyo yo como Cobreloa, lo quiero decir abiertamente. Y es por eso que a mí me da mucho, mucho temor la decisión que se va a tomar, porque yo estoy seguro que de aquí a unos meses más van a ser muchas más las decisiones que se van a tener que tomar en torno a este problema. Es por eso que yo le pido a los presidentes de clubes que razonemos, que veamos esto y busquemos soluciones en conjunto. Porque nosotros también hemos venido a golpear las puertas de la NFP, pidiendo a ver si nos pueden ayudar en poder conseguir préstamos paralelos a los que estábamos acostumbrados constantemente que nos diera la NFP, que pueden haber sido malas prácticas. Pero yo por lo mismo vuelvo a sugerir, aquí hay un problema mucho más grave y de fondo, que nosotros lo debemos tener que ser transparentar y así como ustedes están creando una unidad fiscalizadora, esa unidad fiscalizadora se tiene que en forma inmediata trabajar en este tema, porque estoy seguro, vuelvo a insistir, que de aquí a final de año vamos a ser mucho más los clubes que vamos a tener que salir de esta asociación por diversos problemas que tiene el fútbol chileno. Yo por lo mismo quiero ser muy sincero, no estoy de acuerdo en lo que se está pasando acá, porque creo que merece un estudio mucho más profundo.